Amigos, para siempre Buscando la luz y la gloria El amor tenía promesas Como esperanza nos engañó Amigos, para siempre Buscando la paz y los sentimientos El amor son los sueños Sueños, sueños No realizando Con esta edad La compañera Viene la soledad Cansados Las almas perdidas La melodía del amor Que nunca he olvidado La melodía del amor Con esta edad La compañera Fiel de la soledad Cansados Nuestro amor La canción Las almas perdidas La canción Las almas perdidas 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 Las almas perdidas